Una pata para atrás, y las dos para adelante, recolino para atrás, otra más para adelante, ahora sí a festejar, todos juntos a bailar, baile, 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 baile. Una pata para atrás, y las dos para adelante, recolino para atrás, otra más para adelante, ahora sí a festejar, todos juntos a bailar, baile, 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 baile. Una pata para atrás, y las dos para adelante, recolino para atrás, otra más para adelante, ahora sí a festejar, todos juntos a bailar, baile, 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 baile.